Escucha como en el silencio grita el corazón Pidiéndote que me aligeres este mal de amor Mi cama ya no tiene espacio pa' esta soledad No cabe una lágrima más aquí en mi habitación Bandida, siempre fuiste una bandida Te robaste mi alegría, pero nada que no resuelva el alcohol Bandida, la causante de mi herida Lloro por ti noche y día, pero nada que no resuelva el alcohol Bandida, me llenaste de agonía Te llevaste de alegría Le robaste, le robaste el corazón a ese hombre Bandida Y aunque el descaro te impulse la excusa no voy a escuchar Pues tú siempre fuiste muy astuta para traicionar Y aunque me cargó mi sentimiento no voy a doblegar Así deba naufragar en las botellas de rum Bandida, siempre fuiste una bandida Te robaste mi alegría, pero nada que no resuelva el alcohol Bandida, la causante de mi herida Lloro por ti noche y día, pero nada que no resuelva el alcohol Bandida, me llenaste de agonía Te llevaste mi alegría Le robaste, le robaste el corazón a este hombre Pues te llevaste todo Y lo hiciste a tu modo Robándome las ganas de amarte una vez más Bandida Siempre fuiste una bandida Te robaste mi alegría, pero nada que no resuelva el alcohol Bandida, la causante de mi herida Lloro por ti noche y día, pero nada que no resuelva el alcohol Bandida, me llenaste de agonía Te llevaste mi alegría Le robaste, le robaste el corazón a este hombre Bandida Música Música Gracias por ver el video.